Hola a todos, sean bienvenidos a este curso de física A continuación vamos a ver el tema de análisis dimensional En este video vamos a repasar la teoría Y en el próximo video vamos a repasar los ejercicios Comencemos Una magnitud es todo aquello que se puede medir Asignar una cantidad y una unidad Pongamos como por ejemplo un lugar muy frío En este caso Tiglio Para medir un objeto en este lugar utilizaremos un termómetro Hasta acá, la magnitud es la temperatura Y el termómetro nos arroja un valor de menos 20 grados centígrados Aquí podemos ver que la cantidad es menos 20 Y los grados centígrados es la unidad Continuemos Las magnitudes físicas se pueden clasificar de dos formas Según su naturaleza Se clasifican como magnitudes escalares y magnitudes vectoriales Y por su origen Magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas Comencemos a definir la primera Según su naturaleza tenemos las magnitudes escalares Esas magnitudes tienen dos características Que son Que tienen una cantidad O módulo y una unidad física Así como lo hemos visto en el ejemplo anterior La temperatura que ya habíamos mencionado También está la longitud El área El volumen La masa El tiempo Etcétera Las magnitudes vectoriales también tienen Estas dos características Cantidad o módulo Y una unidad física Pero también tienen Un concepto más Que es la dirección y sentido Si hasta aquí No has entendido esta partecita Te pongo el siguiente ejemplo Para que puedas entender Aquí podemos ver Que el balón tiene velocidad Esta es una magnitud vectorial ¿Por qué? Porque tiene un módulo de 1 Una unidad física de metro por segundo Y tiene una dirección En este caso Se dirige hacia el arco Bueno Ahora ponemos más ejemplos La velocidad La aceleración El peso La fuerza El campo eléctrico Etcétera Son magnitudes vectoriales Continuando Ahora las magnitudes Según su origen Están las magnitudes fundamentales Y las magnitudes derivadas En las cuales La segunda Las magnitudes derivadas Dependen de las magnitudes fundamentales Las primeras Las magnitudes fundamentales Fueron elegidas por convención ¿A qué me refiero con convención? A que esto No tiene alguna forma de demostración Solamente es producto de un acuerdo Esas magnitudes Fueron hechas para representar Las magnitudes derivadas En función de ellas Tenemos siete en total Y estas son La longitud La masa El tiempo La temperatura Intensidad de corriente Intensidad luminosa Y la cantidad Y la cantidad de sustancia Las magnitudes derivadas Se obtienen De combinar Dos o más Magnitudes fundamentales Ahora Veamos la siguiente tablita En esta tabla Podemos ver Las magnitudes fundamentales Y es muy importante Que se recuerden Eso Los símbolos dimensionales Aquí Casi todos Tienen una Letra mayúscula Excepto La temperatura Que se representa Con La letra Theta Del alfabeto griego Ahora veamos Las reglas De análisis dimensional Primero La anotación Una Para la magnitud B Entre un corchete Se lee La magnitud De B La adición Y sustracción No se aplican A las ecuaciones Dimensionales Aquí podemos ver Que L más L No es igual A 2L Sino simplemente L L Y para la resta L menos L No es cero Sino L La multiplicación Y división Si se aplican A las ecuaciones Dimensionales Sobre todo Usando las reglas De exponentes La ecuación Dimensional De un número O constante Es la unidad Por ejemplo Para el número Pi Su dimensión Va a ser 1 Ahora por último El principio De homogeneidad En una ecuación De adición O sustracción Todos los términos Tienen la misma Ecuación dimensional Pongamos acá Este ejemplo En esta suma S Es igual a A más B Más C Se cumple que La magnitud de S Es igual a la magnitud de A Igual a la magnitud de B Igual a la magnitud de C Muchas gracias a todos Por su atención Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video